¡A Mato! ¡Mondragón! ¡Fariz dice que Independiente le está ganando en los penales a River por 3 a 1! ¡Y puede llegar el último penal de la noche! Ahí está Mondragón deteniendo muy bien el penal a Mato. Colició otra vez el lugar que había elegido antes. ¡Fariz dice que Independiente le está ganando en los penales a River por 3 a 1! ¡Fariz dice que Independiente le está ganando en los penales a River por 3 a 1! ¡Fariz dice que Independiente le está ganando en los penales! ¡Fariz dice que Independiente se ganó en los penales a River por 3 a 1! para patear el penal el arquero va hacia su hacia su derecha y saca con el brazo izquierdo otra vez el tiro de climóvix el arquero que se adelanta un poco claro después climóvix le pega de nuevo de zurda y abajo muy bien y con muchos reflejos mondragón detiene la pelota la orden de gonzález hay bachameli atajó parís mondragón pasa independiente ha ganado independiente bien farid independiente por penales le ganó al santos 3 a 2 y abezanero festeja y y y y y y tampoco están condiciones de arneros y no me parece que era él el que pateaba va por su primer gol insisto mondragón uno de los escasos arqueros en el fútbol argentino que no tiene goles mondragón y chilaver es el duelo ahí está castrilli hablando con chilaver viene pelegrino también a hablar con chilaver le va a pegar mondragón el partido está cero a cero la posibilidad para independiente castrilli diciendo que nadie va a enlación de área le va a pegar mondragón la orden de castrilli va a mondragón gol 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 independiente marín mondragón el colombiano independiente uno el cero por fin se pudo dar el gusto el colombiano mondragón en su partido 91 en el fútbol argentino tener nada menos que enfrente a josé luís chilaver el bombazo de derecha a la pelota que casi perfora la red con el estilo de chilaver muy fuerte con mucha potencia con la cara externa del pie derecho mondragón incrusta la pelota en el arco y pasa a ganar independiente Borado Vélez Borado Vélez